DJ Factory Me gusta Los cuates de la cuadra Los mejores mix en YouTube DJ Danilo y DJ Factory Y ahora me plancha los ojos por igual DJ Factory Me gusta La vaca 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 Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio Si usted la quiere escuchar No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar La vaca 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 Tengo problemas en el barrio Cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio Cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca Es bien pura de verdad La leche que es esa vaca es bien pura de verdad La vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca Buh, la vaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca Y mamón, cuirín, cuirín, papo y dos Colón, conolín, cuirín, papo y dos Para que tú no sabes, porque yo voy a continuar con mi vaca Lo que me tengo, a que me lo diga La vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca Buh, la vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Solo tiene la esquina, me la quieren ordenar Solo tiene la esquina, me la quieren como señor La vaca, buh, la misma vaca, buh, la misma vaca Buh, la vaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca El toro de mi vecino, me enamoro de mi vaca El toro de mi vecino, me enamoro de mi vaca Pero voy a cantar y por el cuchurado Ay, señorita, me voy a bajar Ay, la vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca La viejo, vale, la vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca Cuidi, 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 papá, cuidi, cuidi La vaca, buh, 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 la vaca, buh. La vaca, busca mi mamá, busca mi mamá. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica. Quiero ver si no lo duerme cuando ella está albota. Quiero ver si no lo duerme cuando ella se le coloca. La vaca, busca mi mamá. La vaca, busca mi mamá, busca mi mamá. La vaca, busca mi mamá, busca mi mamá. Los cuates de la cuadra, los mejores mix en YouTube. DJ Danilo y DJ Factory. DJ Factory. 101.3 Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti se le dio. Yo no soy pa' dinero, yo no soy pa' dinero, yo soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba. Para subir al cielo, para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera bien grande, Una escalera bien grande y otra chiquita. Y arriba y arriba, ahí arriba, ahí arriba, bolchisele, bolchisele, bolchisele. Baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. ¡Suscríbete! 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 Y este tema va para todas las mujeres Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den Fulano Yo tengo un amigo mío Se casó con una eva En la silla muy sencilla En la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 Hasta las 15 Hasta las 15 Abusadora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!